¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día más es un día menos Sé que es difícil querer de lejos Aguantaremos juntos esta tempestad En el silencio y la oscuridad Crea algo más que soledad Tú eres más fuerte que el miedo Y todos tenemos asuntos pendientes Pero en realidad... No son tan importantes Solo quiero abrazarte Cuando todo acabe iré a buscarte Solo quiero abrazarte Cuando todo acabe iré a buscarte Solo quiero abrazarte Cuando todo acabe iré a buscarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Cuando todo acabe iré a buscarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!